Partida contra mazo de clonación, aquí tiro un buen arquero para matar esa bruja a través del esqueleto gigante y aprovecho que lo tengo ahí vivo para meterle presión, le tiro un ariete, tiro también la bandida porque sabía que iba a intentar defender ese ariete de alguna forma, consigo que eso llegue a torre y acabo tumbándola aquí, mucho cuidado porque viene un ataque peligroso, tiro ahí ese mago eléctrico que no es bueno porque no consigo matar ese cañón clonado y me hace mucho daño, aquí le intento presionar al rival, le tiro ahí la bola de fuego para matar ahora esa bruja, consigo que ese ariete llegue a la bruja, la torre pero no hace demasiado daño, aquí tiro un peca para defender ahora ese push y mucho cuidado porque me clona todo eso, tengo que gastar la descarga y aquí una bola de fuego para matar los esqueletos, aquí me vuelve a presionar con todo el rival, tiro ahí la bola de fuego, la descarga para matar todas las tropas y aquí me intenta colar un cañón pero lo consigo defender bien con la bandida, ya solo queda aguantar y acabo gastando.